Fútbol, Leo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Bien, muy bien. Y te digo lo que me pasó, hubo un momento del sábado que se estaba jugando la final de la Copa Sudamericana y al mismo tiempo Berazate y Doxud, Flandria, Colegiales y adivina qué vi. Y obvio, viste el ascenso. Era un imán ver el centenario remosa de un partido bien filmado, televisado, un campo de juego divino. La verdad que el ascenso y el ascenso, cuando se juega por un ascenso directamente, tiene otro condimento. Sí, y aparte se dio la particularidad que jugaron Bragantino con el Atlético Paranaense. Ganó el Paranaense, salió campeón de la Sudamericana 1 a 0, con gol de Nicao, un jugador histórico de ese equipo. Ya la segunda vez que la gana, pero se dio la particularidad que jugó con un equipo que no tiene muchos hinchas porque es un club chico bancado por regizantes, exactamente. La realidad es que los de Atlético Paranaense que pudieron viajar, es un equipo multitudinario, pero le cobraban 300 dólares en la entrada para los que querían ir aparte. O sea, no pudieron ir hinchas uruguayos. La verdad que era muy extraño el movimiento que se hizo porque se hizo de una final sudamericana un partido elitista. Y la verdad que lo más lindo que tuvo la Sudamericana hasta acá y por el cual todo el mundo se acuerda de esta copa es porque la gente de Colón invadió Asunción. Entonces, lo que más queda de esta copa sudamericana son los palmeras cantando Aéa, yo soy sabalero. Y digo, perdieron eso. Pero perdieron eso. Fue un hito. Fue un hito en la olla. O sea, la cancha estaba divina, pero la verdad que faltaba. Faltaba un poco de calor. Yo cambié y puse, amo que la cancha de Flandres, ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo? Carlos V. Carlos V. ¿Carlos V? ¿Cómo se llama Luis XIV? Muy bueno. Te vuelvo loco. En el Carlos V, explotada la cancha de los hinchas del Canario. Explotada, una zona... Minuto... Hermosa, ¿no? 97 empató. 97, ganó 1 a 0, porque había perdido la ida 1 a 0. Iban 0 a 0, había dado 8 minutos de adición el árbitro. Minuto 97, va a buscar al área, cabezazo adentro, penales. Penales. No habían practicado penales, nada. Empieza atajando el arquero de Flandria. No, no, el arquero de colegiales. Perdón. Y ataja el penal. Ataja el primero. Y ataja el penal. O sea, ataja el penal. Lo peor que te puede pasar. Aparte, el arquero de cole, le clavan el gol, minuto 97. Se demoraliza. Está derrumbado, lo ves con la cara, van a patear los penales y está maldiciendo al piso. Decís, no puedes ir con esa actitud. Y ataja el primero. Ataja el primero. ¿Y qué pasa con el primero que patea colegiales? Claro, y va adentro. Entonces vos decís, la historia va a ser, era como para que colegiales pueda dar el... No, pero erra, pero erra. Erra, pero erra, erra, erra. Va, hacen y van a la serie uno contra uno. Y ahí aparece que el primer penal... Perdón, el primer gol de Flandria de penal lo hace el arquero. Sí, el arquero. Lungarzo. El monito Lungarzo. Lungarzo. Que salió del boy, un pibito bárbaro, que hace varios años ya está atajando con continuidad en primera división y que fue la figura del campeonato de Flandria. Sí, fue fundamental. Y terminó siendo la figura de los penales. Y atajó dos y metió el suyo. Y preguntarte, ¿hoy es la final? ¿El final hoy juega Barracas? ¿Mañana, mañana? Hoy, 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 hoy a las nueve de la noche, sí, en Cancha de Banfield. Y voy a dar mucha información. No, hoy, lunes. A ver. Cosas muy importantes. Hoy se va a jugar a las siete de la tarde los dos partidos del reducido. Independiente en Mendoza va a estar enfrentando a Almirante Brón. Y va a jugar San Martín de Tucumán en Tucumán ante Ferro. Una vez que termine esa serie de partidos, va a arrancar el encuentro que van a estar disputando. Cuando en Cancha de Banfield, Barracas y Tigre. Pero acaba de cambiar a Previde la zona de ingreso de los hinchas. Así que... Pero pará. Hay mucha gente de Tigre y de Barracas. De los cuatro costados, hay dos sin alambre. Bueno, se cambió la disposición de las tribunas. Los de Barracas van a la tribuna que no tiene alambrado. Atrás del arco. Atrás del arco, la famosa tribuna visitante de Banfield. La esquina sería de Peña y Arenales. Sí, 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 claro. Y la gente de... A la izquierda de las cámaras, digamos. Exacto. Y la gente de Tigre va a ir a la platea local, la doble bandeja, que es la más grande. Donde están las cámaras, no se lo va a ver. Exacto. Y la popular va a ser la que utiliza habitualmente la gente de Banfield. El lado de Rafa Sánchez. Las dos bandejas. Las dos bandejas. ¿Qué es lo que van a modificar para que entre gente como en la otra tribuna? La de arriba va a ser popular también. O sea que ahí van a tener que ir los hinchas de Tigre. Yo les digo una cosa... O sea que frente a las cámaras hay una platea enorme vacía que no está habilitada. A ver hincha de Barracas ahí. Ah, ¿en la del costado también? Claro. Lo que pasa es que no va a estar lleno. No, no, no. Va a haber un puñado de hincha de Barracas y atrás del arco el otro puñado. Tigre agotó las entradas en un par de horas. Fueron más de 12.000 las que vendieron. El tema es que para mí es una sensación que tengo. El espacio es reducido para la cantidad de entradas que vendieron. La otra tribuna es más grande. Claro. La que no tiene alambrado, por llamarlo de alguna forma. Yo dudo, la verdad, que si cuelgan bandera y todo, el estadio entre toda la gente que tiene que entrar. Entonces, lo único que le digo al hincha de Tigre, que está por ir a la cancha, salgan temprano, lleguen muy temprano, traten de ubicarse con tranquilidad, porque si hay aglomeramiento en el arranque, va a ser difícil que no termine eso en un... Quiero aclarar, le dieron media cancha a cada uno. La mitad de cancha, tras un arco y un costado de Barracas, va a estar semivacío. La mitad de Tigre va a estar explotado. Claro, pero no le dieron la misma cantidad de entradas. Una cosa de mitad de cancha para uno y para el otro, a Tigre le dieron más del doble de las entradas que a Barracas. O sea, el arreglo fue, jugamos en esta cancha, pero Tigre tiene la base de tantas entradas. Barracas, obviamente, tiene menos gente, lógico. Sí, sí, claro. A Tigre le queda chico, 12.000, 13.000, 14.000, porque en una situación como esta, una final... Sí, te lleva 30.000. Y yo creo que 20-30 va a llevar siempre. Entonces, acá hay un gran problema. Encima, día feriado, hoy no falta nadie. Hoy van todos los que quieran. Pero bueno, el tema... ¿El árbitro, Leo? ¿El árbitro, eso es eso? Patricio Lustó. Ah, bien, bien. De los mejores de primera. No, no, me parece que le da un manto de seriedad a una situación como esta, después de todo lo que se habló. Me parece que Lustó tiene las condiciones suficientes para bancarse cualquier partido caliente. Lo que sí está claro, me parece también, es que cualquier chispazo que haya va a ser tomado como un elemento causante. No, pero esto... Sí, sí, está bien. Esto lo digo porque el hincha de Tigre está como... Acá va a pasar esto, acá va... No, muchachos, Tigre tiene un equipo como para ganar y salir campeón hoy. Eso lo tiene que saber el hincha de Tigre. Y Barraca tiene la posibilidad histórica de subir a primera división con un equipo que es menor en cuanto a categoría que el de Tigre por nivel de jugadores, pero que me parece que dentro de todo, cuando tiene la pelota y ataca, funciona bien. O sea, es un equipo que juega bien por los costados. Tiene un chico que a mí me gusta mucho, se llama Colito, que es un puntero que juega realmente bien y después tiene los tanques de arriba, ¿no? Estiga Rivia, Leo Uter que salió de Independiente. Me parece que tiene algunas cosas interesantes. Tigre tiene mucho jugador, tiene mucho jugador de primera. Tigre juega a Menosi, juega a Prediger, son jugadores de primera división que juegan en la B. Me voy a animar a decir algo. Tigre tiene un plantel superior a 15 equipos de los que están en primera división. Está para pelear un ingreso a Copa Internacional en el campeonato. De mitad de tabla para arriba en primera división, sin duda. O sea, Tigre tiene a Manini y a Protis jugando delantero. Y cuando tiene banco, lo tiene a Celis esperando, tiene jugadores. Es otra cosa, es un equipo que tiene otra categoría. Tiene un central muy bueno con Moluciati. Marinelli, el arquero, el pibito de River. Cambió tres veces al arquero. Porque apareció el pibe que terminó atajando los primeros en obvio, los primeros partidos. Después el pibe de Boca, al cual llevaron, Roffo, arquero de la juvenil de la selección. Y después volvió Marinelli, que ahora es el arquero titular. Que fue el arquero que salió campeón con Tigre en aquella Copa de Pipo Gorosito. Para Tigre es un partido especial, para Barracas también. Hoy va a haber un campeón, es la verdad. 90 minutos. Si empatan hay alargue, si empatan hay penales. Después, ¿por qué digo esto? Porque la primera vez Metropolitana se esperaba que hubiese alargue y no penales. Pero hubo una modificación en el 9 de noviembre. Más allá de un comunicado que salió en todas las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el alargue? Porque no, los mismos dirigentes cambiaron la final el 9 de noviembre para que solo sean penales. Porque como juegan el reducido enseguida, no querían tanto desgaste que hubiese. Claro, claro. Mirá, se hubiese... La Andrea era alargue, supuestamente, también. Por eso, ahí está. Y Tigre, Barracas. Ahí está. Pero bueno, el de hoy sí, va a tener ese condimento. Así que va a estar muy buena. Para mí va a tener como... No sé si se dieron cuenta que hay una expectativa fuerte apuesta en este partido. Sí, claro. La verdad que hay mucho morbo para ver si Barracas central juega en primera. Y si no, va a la semi del reducido. Ojo que no es la última chance. Me propusieron en la radio, me dijeron en la otra que trabajo, ¿tenés ganas de hacerlo? Sí. Vas a transmitir Barracas, Tigre. Así que me voy con mi amigo Gustavito Medina para hacer el partido a la noche. Y es un lindo partido. Pero a mí me gusta, aparte que me encanta. Final de ascenso. Es una final. Y aparte es una final de la cual se habla mucho. El morbo de un penal a Barracas. En el segundo tiempo. ¿Sabés qué pasa? Pase o no pase. Mirá, ayer pasó algo similar. Herrera dirigió Morón-Quilmes. Terminó 2-2. 2-2, sí. Primer gol de Quilmes de penal. Si alguien no ve el partido, te dice, Quilmes, ¿cuántos penales le dieron los últimos 15? Y tienes razón, le dieron muchos penales. Morón, el primer gol de penal. Los dos fueron penales. Sí. O sea, los dos fueron penales. Por eso digo, porque si no, nos quedamos siempre con... Ojalá que si ocurra, es porque pasó. Claro, claro. Siempre decimos lo mismo. Viste, es muy raro todo lo que está pasando. Hay mucho lío en Dálmine con todo lo que ocurrió. En Dálmine hay jugadores que no se hablan con otros. Y hay dirigentes que no le hablan a jugadores de los cuales todavía no quedaban libres. Para que quede claro, algunos jugadores acusan a compañeros de ir para atrás contra Barracas. Exactamente. Y esto es grave. Digo, ¿de qué estamos hablando? Y esto es muy grave. Muy grave. Porque una cosa... Ya si es un compañero, una cosa es acusable de otro equipo. Otra, yo te acuso a vos que entreno con vos todos los días. Exactamente. Y eso es muy grave. Porque si se agarran a piñas en un entrenamiento, porque algo pasó. Y si algo pasó, quedan todos involucrados. Y uno sabe que estas situaciones en el fútbol existen. Si vos le preguntás a un futbolista, te va a decir toda la vida, jamás. Jamás. Algunos te cuentan. Algunos te van... Alguna me compré un auto con ese empate. Claro. Con ese empate River-Argentinos 1-1. Ah, bueno, mirá vos. No, pero sí es verdad que muchas veces te dicen, sí, ¿sabés qué? Alguna vez recibimos un incentivo para ir para adelante. Que uno no lo ve mal, pero el incentivo acá está tomado igual como soborno. El problema del soborno, ¿cuál es? Que vos vayas para atrás. Claro, claro, claro. El incentivo. El objetivo del juego... No, no, el incentivo... El incentivo es para que hagas tu trabajo. Sí, pero no. El incentivo es soborno. Es soborno. El incentivo es soborno porque... Es soborno porque... Yo tengo que jugar contra Leo. Y entonces yo le tengo que... Si yo le gano a Leo, vos salís campeón. Claro. Es mi deber ganarle a Leo. Entonces yo me planto y digo, no sé si juego. Che, Clement, ¿querés que juegue? Ah, tenés razón. Vos me incentivás para hacer mi trabajo, pero yo te estoy diciendo que si vos no me das plata, voy para atrás. Exacto. Y ahí está... Está mal. Está mal, por eso precisamente. Está bueno, Matías, que lo digas porque... Está mal, porque a vos no te tienen que dar plata para ganar. Te la tiene que pagar, el que te paga te lo tiene que dar, no el interesado. Y nadie tiene que venir a ponerte más plata para que te motives más. Si no hay nada maligno que ganar y la gloria. Empieza eso de decir, no, todavía no me llamó nadie, che, en la semana. No, me parece que ponemos los suplentes, me parece. Y después se generan otras situaciones con el tema de... Bueno, en el fútbol argentino hubo muchos casos, en el fútbol internacional hubo sanciones, que es distinto. Hubo equipos que se fueron al descenso, equipos gigantes. La Juve. La Juventus y el Milan se terminaron yendo a la vez. Hay un muy lindo en Netflix, este juego sucio que tiene el documental de la Juventus. Hubo jugadores argentinos en Europa comprometidos. Hubo hasta campeones del mundo comprometidos. Claro, claro, claro. Lo que digo es que acá se toma casi sin seriedad el tema, y el tema es grave, es muy grave, porque ahí sí se rompe todo. Pero para mí no es que sin seriedad... Perdón, esto estoy hablando de todos los deportes, ¿no? Porque parece que el fútbol es un lugar aparte donde... Uy, mirá lo que pasó... Estamos hablando de fútbol. Claro, claro, pero... No, 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 pero esto pasa en todos lados, porque ¿sabés qué? Es lo mismo cuando salís a la calle y ves que alguien soborna a un policía. Es exactamente lo mismo. Bueno, pero con el fútbol me parece que más que tomarlo como que no importa, me parece que hay una normalización que viene acompañada de una resignación como de... Es bueno, es así, ¿viste? Como que ya te acostumbraste a lo malo. Pero si estás acostumbrado, eso es porque sucede demasiado. Porque es un garrón, pero por supuesto, porque está instalado, por supuesto. Me gusta que está la denuncia general, Leo, la denuncia social. No, bueno, pero... Está bien. Pero ¿sabés cuál es el problema? A mí me encanta porque cuando se habla de sobornos o de incentivaciones, pero sobornos, siempre da la sensación que hay uno que está involucrado. Y no, si no hay dos personas, no se hace eso. O sea, que los que están involucrados son los dos, ¿no? Porque hay uno que como que queda limpio. El dirigente te dice, yo jamás. Pero ¿cómo vos jamás si hay alguien que está diciendo que no? Pero bueno, este árbitro hace tal cosa. Ah, ¿vos conocés? ¿Por qué conocés? ¿Qué? Porque lo tocamos, el árbitro. Ah, mirá, qué casualidad. Porque le pedimos la tarifa. Claro, porque alguna vez... No, bueno, eso es el tema. Digo árbitro porque en todos lados hay gente corrupta. En el arbitraje, en el fútbol, en el golf, en el tenis, donde sea. Y obviamente en los lugares de menor control, como en el ascenso, en una final del ascenso hay más control, hay más cámaras, tele en vivo. Pero vos, hay otros ascensos, hace algunos años, ascenso de la C a la B, no sé, esa final, esa octogonal, no había tanto control. Andás a ver quién era ese juez de línea, que vos no lo conocías. O sea, así se han truchado también muchos partidos. Exactamente. Así que hoy va a ser muy interesante. Primero, Independiente, Río David y Almirante. En un ratito, a las 5. 7 y 5, San Martín, en Tucumán, ante Ferro. Y 21 a 10, Tigre, Barraca, Central. Quiero marcar que en estos momentos se habla mucho de Gallardo en Uruguay. Y ya voy a hablar de River, lo que pasó con Platense. Pero se habla mucho del próximo técnico del seleccionado uruguayo. Gallardo ayer no se refirió a esto en conferencia. El ofrecimiento de Uruguay, quien quiere tomar contacto con el técnico de River, es por un año. Es lo que queda el Mundial hasta fin de año. Obviamente que no lo veo a Gallardo. Yo no lo veo. Pero Gallardo puede pensar, gano 4 partidos, estoy en el Mundial. Y me juego un Mundial. Y si arranca y pierde 2, ¿qué hace? Y la hermelliza a Paraguay. Pero Gallardo lo piensa optimista, no lo va a pensar. Yo sé. Ahora agarro y pierdo. Pero Gallardo está en un momento que si se va de River, se va al Milan. Claro, a lo que quiera. Al Real Madrid. Sí, claro. No, no, no. Yo soy Gallardo no agarraría. Pero digo, en algún punto puede ser tentador. Pero es el único técnico que genera unanimidad. Es el único donde están todos de acuerdo. ¿Por qué digo están todos de acuerdo? Porque después hay una división entre Diego Aguirre y el cacique Alexander Medina. Ya lo habíamos mencionado el otro día acá. Y el otro es Coito, que es el técnico de las juveniles uruguayas. Habían Coito. Pero, exacto. ¿Qué hace el amor mientras sirve un trago? Pero después el técnico se va a definir. Me parece a mí que Aguirre, por una cuestión de historia y de todo lo que significa este momento de Uruguay, calza tal vez más para esta situación. Igual, esto no quiere decir que sea, pero sí que Gallardo evidentemente es el único nombre que tiene a todos del mismo lado. Pero bueno, cualquier técnico... No, si le decís a los jugadores, a los dirigentes Gallardo dicen sí. Pero no lo vas a convencer a Gallardo. Está difícil. Igual hubo mucho agradecimiento para el maestro. Hubo como mucha devoción. ¿Sabes qué sentí? Un velatorio, me parecía. Una despedida. Como todos los jugadores poniendo... Suárez posteó un choclo así de agradecimiento. Me enseñaste todo. En este momento te banco a muerte. Godín agradeciéndole, Cabán y todo. Le clavaron un inmemoria. Pero así de grande. Choclazos que escribieron todos. Sentido. El maestro no es alguien más. El maestro aparte dejó claro que él no iba a renunciar. Exacto. Lo terminó limpiando. Doloroso el cierre. Sí, al maestro no se lo echa. Chico, ¿pero qué haces? A menos que sea de tu selección. Claro, Leo. Cuando es de otro banque lobo. Por otro partido venía. Sí, sí. Claro, si sos uruguayo. Tres clásicos seguidos y contra Bolívar. Y un par por goleadas. ¿Querés ir al Mundial? ¿Sí o no? No, para mí tenía chance. Venía chance de ir al Mundial. Quedan cuatro partidos. Claro. Y ya pasaron los más difíciles. Encima. Los dos con Argentina, Brasil y la altura de Bolívar. Pero lo que le pasaba a Uruguay no era de los últimos cuatro partidos. No, no. Pero está a tres puntos de clasificar. O sea, están todos apretados en cuatro puntos. Sí, está bueno. Están todos ahí. Pero se veía una pendiente que era el momento de frenar y decir, bueno, hasta acá llegamos. Lo que pasa es que es difícil. Tiene que ir a Paraguay a jugar en Asunción. Pero bueno, está dura la mano. Ayer ganó River en la cancha de Platense. El primer tiempo de River es para pasarlo en todas las escuelitas y mostrar cómo se juega el fútbol. Notable. Realmente un River apabullante. Y después Platense lo pudo emparejar en el segundo tiempo en el arranque. 15, 20 minutos donde trató de convertir. No pudo, no lo consiguió. Ganó River y quedó un paso del título. La lesión de Enzo Pérez, la luxación, es una lesión grave. Horrible. Porque va a tenerlo afuera de las canchas un tiempo largo, prolongado. Se habla de una fractura en esa luxación importante, ¿no? Y que va a tenerlo seguramente un par de meses. Uno imagina que mínimo tres meses fuera de las canchas. Veremos de qué forma puede hacer la pretemporada con River. Porque es una de las figuras, uno de los emblemas. Para un Gallardo que si gana ante Racing y mañana Talleres no consigue la victoria en la plata ante Gimnasia. Es el nuevo campeón del fútbol argentino. Esto a cuatro fechas al final, ¿no? Faltan cuatro fechas y River ya puede conseguir el título. Va a estar lleno, ya se han canjeado todas las entradas. El Monumental va a reventar el próximo jueves. Veremos qué es lo que hace Talleres mañana. Si es que le deja o no la posibilidad es a River. Hay que decir que River tiene muchas bajas. Porque no está Casco 5 amarillas, Zuculini 5 amarillas. Leo Poncio podría llegar a jugar. Perdió a los tres mejores, digo. Está jugando con chicos de la reserva. O sea, Matías Suárez, De La Cruz y Enzo Pérez no están y son los tres mejores. No están y la rompe Robert Rojas jugando de cuatro en esta River. Cafú. Cafú va a todas. Se puede creer. Enzo Fernández. Muy bien. Muy bien. Palavecino ayer era Urrito Ortega entrando al área. Santi Simón, bien, un primer tiempo muy bueno. Muy bueno. Pero bueno, River está bien, está pasando un gran momento. Y Boca está levantando, Boca está mejor. Vázquez sigue haciendo goles. La gente es el que más ovaciona cuando sale a la cancha. El pibe se está ganando al público de Boca. Cardona la rompió toda, pero no se fue ovacionado. Quiere decir que el hincha todavía lo mira de reojo. ¿Y Villa? Pero cuando juega... No, bueno, Villa también de reojo. Pero la gente indiferente. No, de reojo indiferente, tal cual. Indiferente. Lo que pasa es que Cardona jugó muy bien. Era para aplaudirlo de pie cuando salía de la cancha. La gente no se olvidó. Ahí se rompió, no se recupera más el tema Villa y la hinchada. Bancaque salga campeón de la Copa Argentina, así que lo logra. Bancaque juega entre los goles, claro. Campeonato, hace un gol, dos goles. Esto de la pelotita entra, cambia todo, siempre cambia todo. Es para todos los clubes, no hay excepciones. Pero sí creo que todavía hay como un recelo con esa situación. Y hablando de Boca, pensando en Independiente, Independiente viene mal. Perdió con Central Corda de Santiago del Estero. Le volvieron a anular más un gol. Independiente lo tienen alquilado este campeonato. Y Falcione está como loco con ese tema. Y después Racing, que juega mejor, pero que Gago tiene un récord. Que es negativo, lamentablemente. Pierde todo lo que juega. Claro, pierde todos los partidos. Es muy difícil. Pero ayer creo que Lisandro López llevó la bandera de la derrota. Hizo todo mal. Sí, si yo hubiese partido. Viste que es el ídolo. A veces el ídolo también puede hacer todo mal. Sí, le puede tener un mal partido. Y como toma las decisiones, se nota mal. Claro, tuvo un partido de eso donde erró todo, ¿no? Donde erró todo. Pero para mí, la única que yo no le voy a pegar es con la del penal. Porque, no, pateó al medio. ¿Y qué tiene que ver? Pateó al medio. Ayer. A mí no es ese, pateás al medio. El de Boró también pateó al medio ayer y fue gol. Y el de Quilme, ¿a dónde pateó? Al medio. ¿Y qué fue? Gol. No, pero ahí es... A veces puede pasar. No, y también era a favor del arquero que decidió quedarse y no se tiró para ningún lado. Era por eso. Pero digo, no, mirá cómo pateó. No, no, bueno, puede pasar. Digo, no, no es... Lo que pasa es que... El error fue un par de jugadas que tuvo que fueron... Podés errar un penal de diferentes maneras. No, no, no. Cuando la pinchas y se la pasás al arquero es de las peores para errar. Pero esta ni la pinchó, esta pateó al medio. Pateó fuerte al medio y el arquero dio después una entrevista y dijo, y yo pensé, ya terminó el primer tiempo, ¿la va a querer asegurar? O sea, ¿vieron lo que hizo Burián? Lo vi hoy con Agus Belachur, colega y amigo, un beso grande. Le dio el short a un hincha de Racing en la Popular. Terminó el partido y un hincha de Racing lo felicitaba por la copa que había ganado con Colón. El campeonato. Mirá vos. De atrás del arco, en la Popular de Racing. Lo felicitaba. Muy bien, muy bien. Te felicito por la... Y Burián terminó el partido, fui a acercar a uno en el short. Y el hincha Racing se fue con el short del arquero. Excelente. Es muy buena esa. Hay que empezar a hacerla. Hay que empezar a hacerla esa, ¿no? Porque viste que siempre... Yo uso shortcito todo. Sí, shortcito vale, vale mucho. La gente me ve por la calle y dice, pero vos sos de Zacachispa. Le digo, no, pará, me lo puse ahora. Usé un short de Los Andes durante cinco años, pero por lo cómodo que era. Yo tenía una camiseta de Ruiz Díaz, histórico mediocampista de Los Andes, Nánquez. Espectacular. Pero bueno, pero viste que tenés. Para Gallardo, te voy a decir. Para Gallardo. 27 de enero, Uruguay-Paraguay. Sí, de visitante, ese es bravo. 1 de febrero, Venezuela en el centenario. Victoria. Local, tres puntos. 24 de marzo, recibe a Perú. Empate. Ojo, está bien Perú, ¿eh? Se juega la clasificación. Para Gallardo. De local con Perú, le tenés que ganar. Se juega la clasificación. Gallardo, partido Chivo. ¿Cuál? Cerrás con Chile allá, el que gana. No, para mí Gallardo... Se suspende, 30 de segundo tiempo suspende. Gallardo, equipo grande de Europa. Para mí Gallardo, equipo grande de Europa. Para mí Gallardo, equipo grande de Europa. Para mí Gallardo, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Que Chile Uruguay se va a suspender. ¿Por qué? No importa el técnico que esté. ¿Por qué? Pero viste cómo van a llegar los equipos a esa fecha. El que gana pasa el Mundial, el 29 de marzo. O sea, tal, olvídate. Se matan. Pero para mí Gallardo... Qué lindo partido para ver. Para mí Gallardo es equipo grande de Europa y no descarto al PSG también, ¿eh? Ah, yo coincido con Clem. ¿Vieron al PSG el otro día? O selección. O selección. O selección grande, pero para mí es... No sé si grande, selección mediana, una selección... Uruguay es una selección grande. No, pero más, más. Pero es el momento, es el momento de dar el salto a un equipazo. Viste que el otro día estaba el rumor de Pochettino al Manchester United, ¿viste? Empezaron a correr otros rumores, si dan al PSG, si dan al United. Para mí Gallardo entra en esa... Para mí, en general, los técnicos que se van de Sudamérica tienen un club intermedio. Es raro que un club... ¿Qué club contrató... ¿Qué club grande, Real Madrid, eso, contrató un técnico argentino sin ninguna otra experiencia que su primer club? Y Barcelona Martino. No, ¿sabés quién dirigió? ¿Sabés quién dirigió? Ah, claro. Y venía a dirigir a la selección argentina. Por eso digo, ¿un técnico dirigió solo un equipo? Bueno, pero lo llevó a... Pelegrini hizo un caminito que dirigió equipo chico que iba a ir y llevó al Real Madrid. En un momento Real Madrid puso a Solari, ¿se acuerdan? Sí. Pero era el interino, igual era el interino de ellos. Gallardo viene hace siete años ganando todo. Siete años ganando todo. No, no, lejos estoy de discutir a Gallardo, digo que en general... No, igual a mí me... Para mí está calificado para dirigir ahí, pero no sé si lo llamarían. Un equipo poderoso. Igual, creo que... Bueno, tengo muchos mensajes con el tema del penal. Parece que Bulos pateó muchos penales en su vida. Fede Bulos erró todos. Lo cerró todo, no tengo duda. Un tipo que lo vimos todo en cámara, como se patinaba pisando la pelota. Claro, negro. Por favor. En serio, si lo dice otro, por lo menos... Un gran relator, un gran relator. No, un amigo. Fanático de su equipo. Fanático. Fanático mal de Villa San Carlos, pero igual... Ah, de Villa San Carlos. Ah, ¿no es de Villa San Carlos? Bueno, yo pensaba en otro, pero pateando penales no tiene autoridad. Sí, sí, no, pero se ve que patea muy bien los penales. Yo la verdad que no lo puedo... Uy, es una cosa que hablan. La verdad, los patos le tiran a las escopetas. Sí, viste. Te lo digo de corazón, ¿eh? Un día hay que tranquilizarse. Ya está, Lio. Y Sulciar, afuera. No, claro. Tu amigo, Sulciar, ¿cómo es? Sulciar. No, 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 no. Sulciar. Llega a escuchar Miguel Simón. El Sulciar Ruiz. Se dice Sulciar. El Sulciar Ruiz. Sulciar. Sulciar. No, lo que pasa es que lo que hicieron, ustedes lo mataron antes de tiempo. Pedieron dos penales. Aguantó tres semanas más, tres semanas de sobrevida. Dejé, dejó dos penales en diez minutos. Bueno, ¿qué querés? Bueno, bastante bien igual, ¿no? Pero no, no, está muy bien. Mirá vos, ahí está. Hay mucha gente que pateó penales toda su vida mandando mensajes. Te juro, Matías. Dejálos. El otro día alguien me habló muy bien de vos. ¿Ah, sí? Qué raro. Jugando al fútbol, ¿eh? ¿Alguien que jugó conmigo o no? Sí, alguien que jugó con vos. Jugador, todo. Ahí arranca lo mío. Ese juega muy bien. ¿Se puede saber o no me vas a preguntar? No, no, te voy a hacer la... Te voy a hacer... No te lo voy a decir. Siempre un misterioso, ¿no? No, pero es un jugador, jugador. Un jugador. Bueno, nos vamos. Se queda por acá. Germán Beder está, ¿no? Yo estoy, yo estoy. Impresionante. Estás, qué ansia, va. Espectacular. Beder, no tenés calor, Beder. 38 grados, pa. ¿Sabés lo que es? Estoy transpirando. ¿Sabés dónde me caen las gotas? 36.2. No, no, no. No se puede estar bien. No, no, no. Tremendo, tremendo. Poné, 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 por favor. Rubi, 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 Rubi. Son los Kaiser Chin.